A mis amigos, aquí en la victoria no nos ha ido mal con las mujeres, aquí hemos tenido unas alcaldesas con mucho empuje, con mucha dedicación. O candidata propia, ha perdido la mitad de los congresistas y yo, que tengo, me dicen que cinco minutos casi para hablar con ustedes, les quiero recordar los 160 años de historia empírico de la Unión, que tengo más votos. Y creamos un producto que no se descurra porque voy a poder trabajar a todo el país, por tantos que no pueden votar porque son niños o porque son muy jovencitos y no les gusta esto de la política. En mi recorrido por Colombia, ustedes no pueden votar por mí, no, ustedes no pueden votar por mí. Pero yo sí puedo trabajar por ustedes, porque tengan mejor educación. ¡No es mí! 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 ¡No es Gracias.